Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo dos recetas que os van a encantar, encantar. Quedaos conmigo que empezamos. Bueno, vamos con la recetita del mediodía. Vamos a comer. Tres platos. En uno pongo un huevo y lo batimos bien. Voy a hacer tofu, lo digo porque no vais a ver el paquete del tofu. El tofu es tan pesado porque ya había grabado esta receta, pero se han borrado los clips. Así que lo que voy a hacer es, que a lo mejor se le ha gustado, pues hacérselo para cenar. Porque yo me lo había hecho para mí para comer, así que se lo voy a hacer a él para cenar. Pero bueno, esto ha sido mi comida de hoy. Os lo grabo como comida para que veáis que ha sido mi comida de hoy. Mira, le he puesto, al huevo le he puesto sal y un toque de topping para pizzas, pero podéis ponerle las especias que queráis porque el tofu en sí es bastante insípido. Bueno, aquí tengo el huevo. Tengo el pan rallado y en el otro plato voy a poner harina de esta de avena, o avena molida, como queráis llamarla. Vale, ponemos una poquita de avena. Y ahora vamos con el tofu. Vale, aquí tengo el tofu que me ha sobrado. Y lo voy a hacer exactamente igual que lo había hecho esta mediodía, pero lo voy a hacer ahora por la noche. Venga. Así veis que no os miento. Voy a cortar como filetitos. Voy a cortar seis. Uno. Dos. Había dejado este para hacerlo de otra forma, pero bueno, compraré más y haré más, ¿eh? Cinco y seis. Y no voy a hacer más de tres porque os digo que llenan mucho. Entonces ese trocito que me queda lo voy a hacer de otra forma, que tenía pensada y ya está. Vale, vamos a poner los seis lomos de tofu. Voy a poner tres y tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Vale, y estos seis trocitos de tofu que los ponemos por aquí para que lo veáis, los voy a alinear con sal y pimienta. Ahora, porque ya os he dicho que el tofu no sabe absolutamente a nada. Sal. Una pizca de pimienta. Perdón. Y le vamos a poner el topping por encima. Venga. Ya tenemos el tofu preparado. Ahora vamos a ponerle el relleno. Aquí tengo yo una lonchita de jamón. No es apto para vegetarianos. Lo digo ya que no haya confusiones después. Y lo vamos a cortar en tres tiritas, más o menos, del mismo tamaño. Porque lo que quiero es que se queden iguales. O sea, no quiero que sobresalga, ¿eh? Quiero que se quede, pues, del mismo tamaño. Porque cuando lo reboce, pues no quiero que sobresalga por los lados. Porque quiero que se cierre relativamente bien. Ahora vamos a poner estos trocitos aquí. Vale, voy a hacer lo mismo con el queso. Vamos a coger una lonchita de queso. Le vamos a quitar la parte superior. Y vamos a cortarla, pues, en tres también. Uno, dos y tres. Y este creo que se me queda un pelín ancho, así que... Venga. Uno, dos y tres. Y esto, pues, lo voy a repartir. Uno, dos. Y este lo cuardo por la mitad. Y tres. Y ahora le voy a dar el toque del pimiento que está bestial. Está muy rico. Le queda muy bien. Y le voy a poner un poquito de pimiento rojo. Como veis, se gastan muy poquitos ingredientes. El tofu es muy barato. La bandejita esta de tofu que va a 275 gramos netos. Me ha costado 1,90€. Así que considero que no es nada caro. Me ha gustado ponerlo más alargado. Venga, sí. Así está bien. Vamos a poner así. Y así. Y lo mismo con este. Ahí. Ya está. ¿Habéis visto? Bueno, pues ahora tapamos el tofu. Con las especies hacia adentro. Ya lo habéis visto. Ponemos un poquito más de sal por arriba. Y de pimienta. Y ahora vamos a rebozar. Bueno, a ver que hoy estoy muy espesa. No se ha grabado cuando lo he rebozado. Lo he rebozado primero en harina. Luego huevo. Luego pan rallado. He vuelto al huevo. Y al pan rallado. O sea, lo he rebozado dos veces por huevo. Y dos por pan rallado. Los pongo en la freidora de aire. Venga, encendemos la freidora de aire. Yo lo voy a poner en la función pollo. Veinte minutos. Ay, que no he echado el aceite. No os digo yo que hoy. Hoy me vais a tener que perdonar, ¿eh? Venga. Un spray de aceite. Y listo. Y listo. A cocinar. Ostras. Ahora sí, a cocinar. Os pido disculpas porque estoy espesando lo siguiente. No sé qué me pasa. He perdido los clips. No he grabado el rebozado. Luego me he de darle al play en la freidora de aire que la gasto prácticamente a diario. Voy y la paro. Son días que no tenemos la cabeza donde la tenemos que tener. Y estas cosas pasan. Venga. Vamos a continuar. Libritos de tofu. Le damos la vuelta. Que ya están casi hechos. Nada. Le quedan los últimos tres minutos de este lado. Y. A ver, va. Otra vuelta. Ahí. Por este lado le voy a poner. Pues un poquito más de queso. Que se funda. Y le dé, pues el toquecito. Y adentro. Ahí. Los cuatro o cinco metros que quedan. Listo. Bueno, pues ya están. Mirad. Qué pinta tienen. Con nada. Ahora solo hay que sacarlos. Ahí. Y. Ponerlos en el platito. Os enseño el acompañamiento. Y la comida lista. Bueno, pues mirad qué ricos que han quedado estos libritos de tofu. Que están, de verdad, creerme, brutales. Y para acompañar, unos poquitos de espárragos. A comer. Que están muy ricos. Y calentitos. Más. Bueno, mirad. Para cenar. He puesto a cocinar. A cocer unas judías verdes. En una cazuelita pequeña. Continuamos con la cena. Las judías verdes ya están cocidas. Vamos a añadir un poquito de aceite. Y le voy a poner sal y pimienta en la base de la sartén. ¿Por qué lo hago así? Bueno, pues porque. Primero porque el aceite no salta. Aunque en este caso no tiene por qué saltar. Y segundo, pues porque me he acostumbrado. Y considero que la sal y la pimienta se calientan. Y cogen otra. Otro gusto. No sé. Como que se activa. Se potencia la pimienta. Ya tenemos la sartén caliente. Vamos a ponerle las chuletitas. De cerno. Pues se comerá una. Y yo me comeré la otra. Y para acompañar. Sabéis que hemos puesto a cocinar las judías verdes. Que ya están cocidas. Vamos a esperar a que se nos hagan las chuletitas. Y servimos. Bueno, pues esto ya está. Y así quedaría nuestro platito para cenar. Una buena cantidad de judías verdes. Y por supuesto nuestra chuletita. Mirad qué pintaza tiene. Vamos a acercar ahí bien. Que se vea bien nuestra chuletita para la cena. Bueno, pues ya habéis visto. Para comer tofu. Estaba brutal. Una forma distinta de comerlo. Es una comida muy barata. La verdad es que ya lo he dicho en el vídeo un par de veces. 1,90€. El bloque de tofu que nos da pocos para un par de comidas. Casi tres a mí. Y bueno, a José le ha gustado también. O sea que todos contentos. Eso ha sido la comida. Lo podemos rellenar de lo que queramos. Yo le he puesto jamón dulce. Bueno, pavo para ser exactos. Queso y pimiento rojo asado. Tiras de pimiento asado. Pero podéis ponerle una hojita de espinaca. Jamón serrano. Un queso curado que le dé más potencia y más sabor. Y con las especias, pues tres cuartos de lo mismo. Podéis poner la especia que más os guste. La que queráis. Yo le he puesto esas porque las tengo. Pero porque más que nada tienen ajo y orégano. Que son dos cosas que al tofu le vienen perfectas. Pero podéis poner las especias que más os gusten. Recordad que el tofu no sabe prácticamente a nada. Entonces tenéis que darle sabor. Tenéis que incorporar un sabor. Y esta forma de comerlo es bestial. A ver si con el trito que me queda hago otra receta que también quede bien. Y luego para cenar. Muy básico. Hervir unas judías verdes. Que las podemos dejar hervidas al mediodía o el día de antes. Si no le ponemos patata como hago yo que solo es la judía. Las podemos tener dos o tres días en la nevera sin ningún problema. Y a última hora. Pues en vez de comer las hervidas. Las podéis saltear con un poquito de ajo y un poquito de aceite. Sal y pimienta. Y quedan brutales. Y un trozo de carne a la plancha. Que bien puede ser carne como puede ser pescado. De postre. El que coma postre y fruta. Pues adelante. Yo hoy no he comido nada de fruta en todo el día. La verdad es que el tofu llena mucho. Te deja muy saciado y muy lleno. Así que oye. Y tiene poquitas calorías. Así que. Vamos a darle más oportunidades al tofu que me ha gustado. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Que me perdonéis. Porque ha sido un caos de días. Han perdido clips. Tanto del canal principal como de este. Vamos. Un desastre. Pero. También deciros que la comida ha estado. Esencialmente rica. Así que. Unas cosas por otras. Ha valido la pena. Muchas gracias por estar aquí. Si te ha gustado el vídeo. Y no estás suscrito. Suscríbete. Dale al like. Activa la campanita para no perderte nada. Os recuerdo que todo esto gratis. Dejar un comentario. Y como siempre digo. Ser felices. Y hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis. No os lo perdáis. No os lo perdáis. No os lo perdáis.